Don Luis Pérez, de la Ceremi de Salud, del programa de zoonosis. Don Luis, ¿cómo estás? Lo más bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, gracias. Cuéntenos un poquito de qué se trata este programa de la zoonosis. Mire, específicamente hoy día, nosotros como programa vamos a vacunar mascotas, perros y gatos mayores de tres meses, contra la rabia. Así que todas las personas que se interesen, es gratuito. Todas las personas que se interesen pueden traer su mascota, y nosotros aquí se la vacunamos gratis, se le entrega un certificado, que dura un año, de acuerdo a nuestra reglamentación, que está protegido contra la rabia. Ahora, ¿por qué es importante vacunarlos contra la rabia? Porque nosotros tenemos un nexo entre la rabia silvestre y nosotros, que son los murciélagos. No significa que todos los murciélagos sean portadores de rabia, es una cantidad ínfima. Pero cuando hay un murciélago enfermo, ¿quién lo atrapa? Un perro, un gato o un humano. No. Entonces, por eso hay que cortar ahí la cadena. Es importante que nosotros vacunemos una vez al año, como mínimo, nuestra mascota contra la rabia. Y aquí nosotros lo estamos haciendo de forma gratuita, y queda registrado y se le entrega al propietario un certificado, creo que así lo ratifica. El año pasado tuvimos la posibilidad también de contar con su presencia cuando vacunamos a los perros y los gatos acá en la comuna. Así que es muy importante, los vecinos estaban muy agradecidos. Y el día de hoy yo creo que lo más probable es que pronto empiecen a llegar ya vecinos con su mascota. Se han llegado dos o tres, esperamos que la afluencia de público aumente en forma considerable, porque el beneficio para la comunidad es para ellos y es gratis. Aprovechemos las pantallas para que usted haga un llamado a los vecinos y vecinas de la comunidad. Bueno, invitamos a la comunidad de Pelarco a que se acerquen a la Plaza de Armas, al stand donde está la Ceremia de Salud, donde contamos con un equipo de zoonosis para vacunar a las mascotas, perros y gatos, insisto, mayores de tres meses, en forma gratuita. Y también hay dos damas que les pueden hablar de otros temas como el mes del corazón y cosas bastante importantes que ellas las manejan y les pueden indicar. Muchas gracias.